Muy buenas tardes, vecinos, vecinas. Vamos a agradecer una vez más, como familia, como comunidad del barrio, esta misa. Especialmente por tantas personas que están luchando por su salud, por Pedro, Ramón, Alicia, Roxana, y tantos vecinos que se encomiendan a nuestra nación. Vamos a pedir también por aquellos que han asesido a causa de esta pandemia para que Dios nos besiga en el reino, y también una intención que siempre les vamos a estar en la iglesia para que nos pase el flagelo de esta enfermedad. Lo hacemos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Dios esté con todos ustedes. Y damos un honor a Dios por nuestros pecados. Por nuestras faltas de fe, Señor, ten piedad. Por nuestras faltas de paciencia, Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de humildad, según tu ejemplo, Señor, ten piedad. Que Dios, que es un Padre bueno, tenga misericordia a nosotros, perdona todos nuestros pecados, nos llega a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliéndose este maravilloso mandamiento del amor, merezcamos alcanzar la felicidad en esta vida, y contigo la vida eterna. Porque suplito a nuestro Señor, que es Dios, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, con los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Un día, Jesús oraba a solas, y sus discípulos estaban con Él. Entonces, Jesús les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron. Pedro, unos dicen que eres Juan el Autista, otros heridas, y otros algunos de los antiguos profetas que han resucitado. Pero a ustedes, pero a ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, Tú eres el Mesías de Dios, Jesús les ordenó terminantemente que no lo alucinaran a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hijo del Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los inscribos, ser condenados a muerte y resucitar al tercior. Palabra del Señor En este Evangelio A mí me llama mucho la atención pensar ¿Por qué Jesús no hace esta pregunta? ¿Por curiosidad? ¿Para ver si está pendiente de cuánta le interesaba la opinión de los demás? ¿Para ver si estaba haciendo las cosas bien o mal? ¿Para cambiar lo que estaba haciendo? Seguramente que Jesús no lo preguntaba Por curiosidad o para mejorar su imagen Entre los vecinos, por así decir Y entre las ciudades que mencionaba Sino que lo preguntaba con un fin catequético Con una finalidad bien puntual Que es revelar su identidad Es revelar el núcleo del querigma cristiano Jesús sabía al preguntarles esto ¿Qué dice la gente de mí? ¿A dónde iba a llevar esa pregunta? Primero Primero A la confesión hermosa de fe de Pedro Que dice Tú eres el Mesías De Dios Como diciendo Vos sos el Salvador Que tanto esperé en mi vida Que tanto necesito Pero también Jesús Aprovecha esa pregunta Para poder transmitir la esencia Del mensaje del mensaje cristiano El Hijo del Hombre Debe sufrir Morir Y resucitar Cristo viva al mundo Para revelar el amor de Dios A través de la muerte y resurrección Atravesando el dolor en la cruz Por eso Jesús Sabe lo que es sufrir Jesús entiende lo que nos pasa en este 2020 Aunque Él no esté viviendo En nuestra Villa 31 En un pasillo Aunque no obtenga coronavirus Jesús sabe muy bien Porque fue un hombre sencillo y humilde De su época Porque conoce el sufrimiento Y el dolor en carne propia Pidámosle a Él Con la fe de Pedro Que sea nuestro Mesías Y nuestro Salvador En medio de estos tiempos Que Jesús sea siempre Esa luz que guíe nuestros caminos Que así sea Oremos para que este sacrificio Que de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todo poderoso Acepta con bondad Señoras y renas de tu pueblo Y por medio de este sacramento celestial Haz que se haga vida en nosotros Cuando lo proclamamos por la fe Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad Padre Santo Es justo y necesario darte gracias Es nuestro deber de salvación Darte gracias siempre En todo lugar Por Jesucristo tu hijo amado Por Él en tu palabra Existe en todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Probeuda del Espíritu Santo Y nacido en la María la Hijo Fueran nuestros salvadores En el mismo cumplimiento De tu voluntad Para escribir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso Llenos de gozo y alegría Proclamamos juntos A una voz tu gloria Diciendo Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios de mi universo Llenos están Del cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres En la verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque Él mismo Podría ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Como pan Cuando de gracia Lo partió Y lo dio A su discípulo Por siempre Y tomen Y toman Todo por ahí Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Como el cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Por siempre Tomen Y beban Todo el poder Porque este es Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Arramada por ustedes Y por muchos Para el poder De los resultados Hagan esto En el último De acción Este es Este es el misterio De nuestra fe Así De tu pueblo Llevará su perfección Por el amor Acuérdate también De nuestros hermanos Que se volvieron A la esperanza De la resolución Por todos los que han Muerto En tu misericordia Administra Sontemplar La luz De tu postre Y ten misericordia A todos nosotros Padre Para que así Por María La Virgencita Madre de Dios Y Madre nuestra Con su esposo San José Hombre humilde Y trabajador Con los apóstoles De los santos Con el padre De Carlos Mujica Y con todos Por los que han Vieron en tu amistad A través de los tiempos Merecamos Por ti Con Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Con fe Y fervor Con amor Y confianza Deseamos Como Cristo Lo es el Señor Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad Haciendo a tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Estras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Amén Líbranos De todos los males Señor Y concedenos La paz En esta época Y en nuestro barrio Concedenos paz En cada familia Para que ayudamos Por tu amor Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De todo mal Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Jesús Que dijiste A tus apóstoles Mi paz Te dejo Mi paz Te dejo Que tengas 50 mil pecados Sin una fe De tu bileza Conforme tu palabra Conceden La paz Y la unidad Tú querés Reinos Por los siglos Por los siglos Que la paz Que la paz Del Señor Esté con ustedes Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices los invitados A la mesa Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bajará La paz El Cordero de Dios Quota el pecado del mundo Justo Entre Un 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Bendiciones y hasta la próxima misa.